Hola, mi nombre es Jacob, soy responsable de cocina del Hotel Escuela Santa Cruz y vengo a presentarles 5 tips de cocina. El primero sería el respeto, respeto hacia el cliente, hacia el producto, hacia el medio ambiente. Tenemos que estar comprometidos siempre con nuestro trabajo y con lo que vamos a hacer. El segundo tip que le presento a la organización es muy importante tanto si dirigen una cocina como si forman parte del equipo porque necesitamos que todos los engranajes se fusionen para que el trabajo sea correcto. Otro tip que le quiero presentar es la pasión. La cocina es una profesión bastante sacrificada. Trabajamos festivos, trabajamos fines de semana, trabajan cuando todo el mundo descansa pero también es muy reconfortante ya que te da muchas, muchas buenas sensaciones. El cuarto tip que les presento es la limpieza. Es muy importante, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora. Es muy importante la limpieza de la cocina general y de nuestra zona de trabajo en particular. Tanto de la uniformidad como de los ítems que tenemos para trabajar. El quinto tip que les quiero presentar es la curiosidad. Tenemos que ser curiosos a la hora de elaborar nuestros productos, viajar, comer, conocer distintas culturas, sabores, etc.